El tema del cargazo El tema del cargazo El tema del cargazo El tema del cargazo Debería posponer hasta el 2021 Cualquier intento de obras en esta zona Que además no eran necesarias Nadie las había solicitado No eran necesarias Más que mantenimiento Pero con un recurso mucho menor que estos 118 millones ¡Suscríbete al canal!